Bailabas la cubita, bailabas para mi No vías tus canteras, bailabas sin parar Eras la más hermosa, no decías la verdad Bonita y mentirosa, ¿con quién vas a bailar? Bonita y mentirosa, ¿a quién vas a engañar? Bonita y mentirosa, un ritmo sin igual Bonita y mentirosa, no decías la verdad Bonita y mentirosa Bonita y mentirosa, no decías la verdad Bonita y mentirosa, así te conocí Bailabas la cubita, bailabas para mi No vías tus canteras, bailabas sin parar Eras la más hermosa, no decías la verdad Bonita y mentirosa, ¿con quién vas a bailar? Bonita y mentirosa, ¿a quién vas a engañar? Bonita y mentirosa, un ritmo sin igual Bonita y mentirosa, no decías la verdad Bonita y mentirosa Yo te avisé, yo te avisé Será para tanto, cani Bonita y mentirosa, no decías la verdad Bonita y mentirosa, no decías la verdad Bonita y mentirosa, no decías la verdad